Queridos fans de la estrategia, queridos fans de Age of Empires, tenemos noticias de Age of Empires 4, porque bueno, el otro día en la Gamescom no se enseñaron más del Imperio Sacro Romano Germánico y Rus. Así es, los rusos que serán representados con sus diferentes sustratos históricos a través de las eras con las diferentes edades. Y esto será, por ejemplo, con ese pasado, esos orígenes vikingos, con luego ya esa influencia bizantina y terminando con ese Principado de Moscú. Entonces, vamos a tener una civilización, estos teutones, teutónicos, alemanes, llámalo como quieras, que estará enfocada en lo que es la infantería, aunque tampoco tienen pinta de tener mala caballería. Veíamos en el tráiler caballería pesada del siglo XV o por ahí, como si fuera caballería teutónica tardía. Pero bueno, vemos Lanskenetes, Doppelsolnersken, Inicio a lo mejor, pues ya conocíamos, del Age of Empires 3. Veremos qué tal lo juegan en el Age of Empires 4. Lo que sabemos de estas unidades, más allá de si tendrán armadura o no, si penetrarán armadura o no, sabemos que tienen ataque en área. Muy interesante. Y si paramos, si detenemos la imagen, cuando sale todo este ejército alemán, podemos darnos cuenta de que el Imperio Sacro Romano tiene ya otra unidad, aparte del Lanskenete, que tiene armadura pesada y además una maza a dos manos. Entonces, me para pensar realmente cuál es la diferencia de la función de una unidad en comparación con la otra. Puede ser que la de la maza a dos manos sea sencillamente la versión de hombre de armas clásico infantería pesada de Age of Empires 4, mientras que el otro es una unidad un poco diferenciada y ya sí, en ese caso, única, ¿no? Lanskenete, en las imágenes, parece que mata a la caballería pesada bastante fácil, entonces o tiene mucho daño o cuanto menos tiene alguna especie de penetración de armadura. Tiene pinta de que ese daño en área podría no solo ayudarle a la hora de matar más rápidamente a caballería pesada, a unidades pesadas, si es que realmente, efectivamente, tiene esa penetración de armadura, sino que si se llega a enfrentar a unidades más débiles, igualmente las reventará, porque saldrá muy rentable siempre y cuando sea un combate de uno versus uno contra unidades más o menos fuertes. De cualquiera de las formas, si suma daño en área, significa que estaquea el daño de las unidades colindantes. Si vas con un grupo de lanskenetes, entonces, en principio, deberías de poder reventarlo prácticamente todo y solo cubrirte contra el disparo. Me imagino, ya lo veremos. Otra unidad que vemos del Imperio Sacro Romano no se puede esconder, es una especie de cañón. Yo me jugaría un brazo a que se trata de una culebrina por la forma que tiene, entonces tiene pinta de que será un cañón bastante más móvil que aquella bombarda que veíamos en Age of Empires 4, tal vez con más daño contra tropas en lugar de un uso específico contra edificios. Vamos a dejarlo ahí y hablamos de rusos que tienen también sus otras unidades únicas, como los Estrelet, los Streltsi, que van a tener arma a dos manos y también vienen con una especie de arcabuz. La unidad clásica del año 1550, quizás la unidad más tardía que hemos visto. Y si vemos esto en el juego, me imagino que si algún día salen los españoles, tienen que salir también los piqueros de tercio o alguna unidad en referencia a todo eso. Y no solo conquistadores, sería lo justo. Ya lo pediremos o ya lo esperaremos más adelante. Otra unidad única que tienen estos rusos son monjes montados a caballo. Hacen las veces de lanceros, entonces pueden pillar reliquias aparentemente, por lo que se ve en el tráiler, y luego también pueden luchar inspirando a las tropas. Parece alguna especie como de caballería ligera, tal vez, de élite. Otra unidad única que podemos ver en el tráiler es del Imperio Sacro Romano, el Prelado, que es como una especie de sacerdote que inspira tanto a las unidades en combate como luego ya a los aldeanos para que consigan más recursos. La facción, que es la de rusos, no sabría muy bien decirte, quizás es más de map control, da la sensación, pero la del Imperio Sacro Romano tiene pinta de ser, de hecho nos lo informan, nos lo comentan, va a ser bastante turtel, bastante de tanqueo con muros y demás, y a detener, digamos, el avance enemigo mientras va creciendo sin tampoco necesidad de extenderse tanto, pero bueno, también pudiendo hacer eso, ¿no? Siempre y cuando al final te metas unos buenos muros. Tengo más información, tenemos que hablar de más unidades, de más rasgos, de estas dos facciones que anteriormente conocíamos que íbamos a tener, pero que no sabíamos realmente cómo iban a ser, salvo por ciertas filtraciones de las que ya habíamos hablado, pero aprovecho primero para comentaros que os dejo un link abajo en la descripción para que os pilléis en Eneva, el Age of Empires 4, guardaos el link, reservadlo, os va a salir más barato que en Steam, y además con ello vais a poder ayudar, apoyar al canal. En Steam está el juego a 60 pavos, está también a 80 la edición digital deluxe, que no os recomiendo para nada, no tiene nada de valor realmente, y pues nada, pues está como 10 pavos más barato en Eneva, así que no hagáis el tonto ser inteligentes, ahí lo tenéis. Por supuesto, otra opción, en cierto modo, entre comillas, entre muchísimas comillas, sería el Xbox Game Pass, pero no lo tienes para siempre, si vas pagando, yo que sé, 10 pavos al mes, al final te gastas 120 pavos al año, si realmente vas a jugar Age of Empires 4, si realmente eres un gran fan de la estrategia, lo que te merece la pena, y lo que vamos a hacer, al menos los veteranos, es comprarlo. Bien, vamos a ver qué más información os puedo dar de Age of Empires 4, de estas últimas dos facciones, de ocho, de las que podíamos hablar, pues aquí tenemos el Imperio Sacro Romano, justo aquí abajo, y también tenemos a Rus, esto lo podemos ver en la web, buscáis Age of Empires 4, entráis, podéis verlo vosotros mismos, pero os voy a ir comentando cosillas muy interesantes, como por ejemplo la siguiente. Tenemos otra unidad única, de lo que vienen siendo los rusos, que sería el arquero a caballo. No sé si decir que esto va a poder competir al mismo nivel que los mongoles, ya veremos cómo juega, si de alguna forma dispara distinto. En principio habíamos visto, sabíamos que los mongoles serán capaces de disparar sobre la marcha, es decir, se van moviendo con el caballo y van disparando, con lo cual al final se trata de que no te pillen los enemigos y les vas disparando de poco en poco, aunque luego ya contra grandes masas de arqueros, pues no te rente tanto, ¿no? Pero algo muy, muy curioso es que vemos esto de aquí. Tenemos una foto de la primera edad, de hecho aquí nos lo comentan, nos comentan algo, que es una confirmación de algo que se filtró hace tiempo, información que os di en el canal, y es que vas a tener cabañas de caza, ¿vale? En esta primera edad, y vas a poder sacar caballería de scouts desde esa misma zona. Con lo que no sé si me imagino que vamos a poder raidear con estas cabañas. En teoría, de hecho sí, nos lo comentan por aquí, nos lo confirman, lo que originalmente se filtró, estas cabañas van a generar oro si las construyes pegadas a los bosques. Entonces, tal y como os comentaba, Ruz es totalmente de Map Control, se va a abrir mucho la facción, tienes también una maravilla que se va a centrar en sacarte barcos, un poco quizás representando ese comercio de los mares del norte. Vamos a tener también una maravilla que nos va a reforzar a los monjes, y luego para terminar en cuarta edad, tenemos una maravilla que nos baja el precio de la construcción de talleres de maquinaria de asedio, y mejora las unidades de asedio. De vuelta con el Imperio Sacro Romano Germánico, que es ninguna de estas cosas. Vamos a ver, primera edad, nos hablan del prelado, como os comentaba, va a poder mejorar la armadura en concreto, esto es lo que va a bufear de las unidades, y luego pues va a mejorar la economía. Veremos en la segunda edad, lo que nos muestran, es una capilla que va a permitir que se inspire todo un área cuando el prelado se mete en ella. Nos hablan también de una tecnología única, que son al final estos entrenamientos de marcha, para hacer que las unidades de los alemanes pues vayan un poquito más rápido. Luego tenemos en la tercera edad, pues un edificio que nos va a permitir sacar unidades de 5 en 5, ya sean las quenetes, lanceros, o hombres de armas también. Esto es curioso, porque cuando nos habla de hombres de armas, no mencionan como en concreto, pues una unidad con un mazacote de armadura, y luego el maz a dos manos, pero posiblemente sea esta unidad. El caso es que sacar de 5 en 5, que eso va a ser como tener 5 cuarteles, según nos cuentan, esto va a ser un poco también un guiño, me imagino, a los jugadores del Age of Empires 3. Hay mucha gente planteándose, comentando en foros y demás, oye, que es que en Age of Empires 4 las unidades deberían de salir como en el Age of Empires 3, de 5 en 5, pues puede que no suceda al final, pero sí con esta maravilla en concreto. Tú imagínate que con los alemanes has estado ahí tortugueando a muerte, no has estado casi sacando tropas, estás tras muros y demás, pero llega el momento en el que ya quieres realmente meterte a combatir, pues lo mejor es meterte a esta maravilla para crear rápidamente todo tu ejército, no tendrías que construir tanto 5 cuarteles para pasar con esta maravilla, ya lo tendrías. Luego también tienes otra tecnología, nos comentan que va a hacer que el monasterio meta todavía más mejoras para los soldados inspirados, de los prelados me imagino, de esto estábamos hablando precisamente de inspirar a las unidades, esta vez no mejorando solo armadura, sino también daño, entonces los ejércitos alemanes se podrían crear bastante rápido en tercera, podrían además ser bastante rápidos y encima venir mejorados por los prelados, puede estar bastante interesante. Luego edad número 4, tenemos un último castillo que lo que va a hacer es mejorar todavía aún más la defensa de la ciudad, haciendo que reciban los edificios en daño reducido, y luego ya tienes una tecnología en la fortaleza que es para subir la salud de los muros, las torres, en fin, tortuguear al máximo en cuarta, lo vais a flipar. Es que de hecho la propia maravilla en sí es también una fortaleza. Así que nada, aquí tenéis los últimos datos, si queréis participar dentro de un Discord lleno de la mayor comunidad de Age of Empires en español, para comentar más acerca de Age of Empires 4, o demás, link abajo en la descripción, link para pillaros el juego en Eneva, link a las redes sociales, un saludo, nos vemos, chao.